Rambo y la guitarra Eso dice Donde dicen las chicas son nenas arriba Así Toma, 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 toma Toma tu chena, toma tu chena Dicen Y la chena se arriba Cervezas arriba La chena se arriba Cervezas para mí es para arriba ¡Hey! Lo que estamos somos ¿Cómo dicen? Acancé cada voz Tos padres me abandonan Olvidando el amor que me juraste Yo te tuve y te mantuve abandonera Y ahora te alejas de mí Me muero de pensar que otro ojo caminó El vestido azul que nos hizo un día Fue testigo de lo que pasó aquella noche El vestido azul que nos hizo un día Fue testigo de lo que pasó aquella noche ¡Estoy la toalla! Te aconsejada Econsejada por tus padres Me abandonas Mira como se paga traicionera ¡Eso! Aconsejada por tus padres me abandonó Olvidando el amor al que me juraste Yo te tuve y te mantuve bandolera Y ahora ya le estás en mí Me muero de pensar que otro poco pampiló ¡Así! ¡Qué rica señores! ¡Salud a la rica cervecita! ¡Y toma, 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 toma! El vestido azul que luciste un día Fue testigo de lo que pasó aquella noche El vestido azul que luciste un día Fue testigo de lo que pasó aquella noche ¡Ey! ¡Todo el cenaje de cervecera! ¡Arriba! ¡Arriba las cervezas! ¡Ey! ¡Esto es Super Mixing de Rosanay! ¡Vamos Ríos a plano! ¡Así! 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 ¡Oébete! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Dice! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Dice! ¡Anda a ver! ¡Me han querido y me han amado! ¡Cómo dice! ¡Ese es lo menos que me ha pasado! ¡Cositas buenas, cositas mal! ¡Tómalo! ¡Me han pasado en esta vida! ¡Me han metido en vez de engañar! Eso es lo malo que me ha pasado Eso es lo malo que me ha pasado Saludos bien, besos para la gente grave Y eso es para Will, para Guayra Para Chaca, y eso es para acá Para Villeta, para Edgar Para Diluz, para el Loco Saludos bien, besos para Dios La gente bonillosa La gente de cervecera para arriba Arriba de cervecera para arriba Toma mi cel Ona Dónde están las cervezas Y dónde están las cervezas Dónde están las cervezas Dónde están las cervezas Cerveza para arriba, para arriba A sándwichela, a sándwichela A sándwichela ya a sándwichela ¡Wey! Polic aggregate 113 aniversario, 113 aniversario, la gente con el iglesia de Perú, ey, esto es para ti, dice, hola, buena baila, buena vegeta, vamos Edgar, Igor, ahí está para el Dino, para el Roco, la gente de Perú, dice, cositas buenas, cositas mal, me han pasado en esta vida, me han perdido un día en la mar, eso es lo bueno que me ha pasado, cositas buenas, cositas mal, así, me han pasado en esta vida, me han metido, me han engañado, eso es lo malo que me ha pasado, eso es lo malo que me ha pasado, queridos señores, vamos a caigan a hacer, bien engañado, esa guantacita, buena cita, buena cita, buena cita, eso es lo malo y lo bueno que me ha pasado, ¡Ajá! ¿Dónde está el ángel de cervecera? Para la familia Sinitupa ¿Y dónde está la pancha mazalene? 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 Arriba de las manos la pancha mazalene Salud con la rica de Saracita ¡Feliz aniversario! 193 Perú ¡Gerry! ¡Salud! ¡Salud esa pancha! ¿Dónde está Félix Sinitupa? ¡Salud! ¡Gerrecito Loesa!